Muy buenos días, amigos que me escuchan y que ven este enlace. En esta oportunidad nos encontramos con la estudiante del segundo grado D del aula El Cerro de la Huaca, con la señorita Rosario Rivera Córdoba, quien nos presentará y nos dará brevemente una lectura sobre su cuento Los Cuchayos Todavía Matan, un cuento escrito por ella, sometido al concurso de los Juegos Florales en la categoría B, específicamente en la disciplina de narrativa, cuento y narrativa. Con ustedes, la señorita Rosario, quien nos va a leer un fragmento de su cuento preparado para esta ocasión. Los Cuchayos Todavía Matan. Soy José Francisco Paredes Pinto, hijo legítimo de Crisanto Paredes Cacho y de Eularia Pinto Mache. Tengo 13 años de edad, aunque mis amigos dicen que soy muy viejo para estar en quinto grado, de apodo me dicen Pacho, lucemero de pura cepa. Claro, he nacido en suyupampa, comunidad de tierra amarillenta y pálida, donde las lúcumas y los guineos son el pan de cada día. Mi papá y mi mamá viven aquí, criando animalitos y sembrando la tierra. Todos los días muy temprano, mi mamá ensigue el burro, pardo o psico torcido, y lo carga con leña para salir al pueblo a venderla por el precio de 10 soles. Con esa platita compra arroz, fideos, papa, dulce y querosene. Estas cositas son el alimento de todos los días, así pasamos la vida en nuestra casa. Además tengo tres hermanitos, de quien no quiero hablarles por ahora, pues son muy llorones y lo peor, tragan mocos verdes. Por eso me da vergüenza que sepan de ellos.